de la provincia de Chimborazo Todos los presentes aquí en la asamblea señora presidenta encargada señor vicepresidente señores miembros del CAL señores estimados amigos asambleístas de las bancadas de Alianza País decreo de suma de Social Cristiano y del BIN señoras ciudadanas y ciudadanos de mi país señores miembros de los 17 movimientos territoriales del Ecuador al cual pertenezco a esa organización política señores de la prensa escrita, televisiva, radial y electrónica señores chimboracenses y riobambeños que nos acompañan en esta tarde y que están por ingresar a esta sala ¿Cómo no saludar a la bella sultana de los Andes y las que están por ingresar a la bella sultana de los Andes? Este saludo cordial y respetuosos para todos ustedes tanto las damas como a los caballeros En esta intervención del Pleno de la Asamblea Nacional conmino que los asambleístas mantengamos un discurso y un accionar alejado del odio de los intereses personales les invito a que seamos propositivos en nuestros discursos y comportamientos que no tengamos reparo en perseguir y develar la corrupción que tanto daño ha hecho a la sociedad que muestren sensibilidad y humanismo para que las propuestas planteadas tenga el peso de la razón En lo que refiere a este proyecto de resolución debo indicar que ya están en los correos electrónicos de todos los señores asambleístas Este procura declarar el once de septiembre de cada año el Día Nacional de la República en homenaje a la misma fecha suscripción de la primera constituyente política que se llevó a cabo en Riobamba en mil ochocientos treinta Le queda un minuto asambleísta y que esa acta reposa aquí en los archivos de la Asamblea Nacional Pues es necesario destacar que este instrumento es la partida de nacimiento de nuestro país donde se definió legalmente al Estado ecuatoriano su forma de organización los derechos y deberes de los ciudadanos la forma de elegir a sus autoridades entre otros temas importantes Es por eso Solicito a los compañeros asambleístas que dejemos independientemente de sus banderas políticas por ser un proyecto de carácter nacional y que buscamos impulsar importancia de nuestro Estado como forma de organización para alcanzar el progreso el éxito Solicito el apoyo de este pedido de cambio de orden del día así como también el apoyo para declarar el 11 de septiembre como el Día de la República señores y señoras muchas gracias 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 Gracias